Yo soy el creador de mi riqueza. Yo posiciono el dinero y la riqueza cerca de mí. Yo consigo visibilidad en mis negocios y soy un ser rentable. Yo tengo el poder de hacer crecer mi negocio, para hacerlo visible y hacerlo rentable. Mi proceso para conseguirlo es visualizar negocios, dinero y riqueza. Mi riqueza es mi mayor fuente de dinero, cuando visualizo con afirmaciones como estas. Yo soy la popularidad, el éxito y la rentabilidad. Yo soy la productividad, la optimización del tiempo y la optimización de mis rendimientos monetarios. Yo optimizo técnicamente mis negocios. Yo soy el mejor creador de empresas, el mejor creador de negocios. Yo soy el que mejor lleva mi marca y mis servicios. Yo soy el creador de mi riqueza para atraer dinero. Por los siglos de los siglos. Amén.